Hola, amigos y amigas, yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain, y hoy lo vamos a pasar beta, pipa, bomba. Así es, lo vamos a pasar muy bien porque vamos a ver expresiones, frases que usamos cuando estamos contentos y así lo manifestamos. Ya lo habéis oído, amigos, amigas, estudiantes, lo pasé pipa, lo pasé bomba, lo pasé teta. Son expresiones, frases que podemos usar cuando lo hemos pasado muy bien. Ayer me fui a una fiesta y lo pasé teta, teta, lo pasé pipa, pipa, lo pasé bomba, bomba. Quiero decir que lo pasamos muy pero que muy requete bien. A ver, pasar es un verbo que podemos usar, como habéis visto en estos primeros ejemplos, porque pasar indica, tiene algo de gerundio, tiene algo de pasado, es decir, transcurrido, de ya hecho, ¿vale? Entonces, tenemos una expresión más, una frase más que podemos usar y es pasarlo en grande, ¿vale? Mirad qué gesto hago, lo pasé en grande con tu prima ayer, es una chica súper divertida, lo pasé en grande, repetid conmigo, en grande, pasarlo en grande, de esta forma se va a quedar en vuestra memoria, ¿vale? Con este movimiento de pasarlo en grande, ¿vale? No es que tengáis que hacerlo cada vez que lo decís, sino que es un truco mnemotécnico, para que recordéis mejor que pasarlo en grande, es pasarlo muy bien. También podemos tener, o algo puede ser, una experiencia inolvidable. Inolvidable que no se olvida, cuando hemos tenido una experiencia inolvidable, cuando un suceso fue una experiencia inolvidable, puede ser por algo bueno o por algo malo, pero como nosotros hoy estamos hablando de cosas divertidas, de cosas con las que lo pasamos bien, en grande, teta, pipa, bomba, pues decimos que fue una experiencia inolvidable. Las vacaciones del pasado verano en Finlandia fueron una experiencia inolvidable, inolvidable. No sé si a vosotros os ha pasado, a vosotros y a vosotras os ha pasado, pero yo cuando me compro unos zapatos o unos deportivos nuevos, estoy muy contento, estoy muy contento. Eso le pasa toda más a mi hija, a mi hija, a mi hijo, cuando le compro unos zapatos nuevos, está irradiando alegría, ¿vale?, goce de vivir, están exultantes de alegría. Pues tenemos la expresión ser más feliz o estar más feliz que un niño con zapatos nuevos, porque ese es el sentimiento, esa es la emoción que transmiten los niños y las niñas cuando tienen zapatos nuevos. Así que, si queréis expresar que estáis muy alegres, podéis decir que estáis como un niño o una niña con zapatos nuevos. Otra frase para expresar que estamos felices, que es una expresión idiomática y que además tiene la palabra feliz en ella. Fijaos que a veces los refranes, las frases idiomáticas, tienen una rima dentro de ellas. Bueno, suele ser así. Dicen, dicen, leí en una ocasión, que aquello que se transmite una idea, que se transmite una opinión con una rima, es más creíble a los oídos de otra persona. Esto es lo que dice la ciencia. Lo que rima tiene más sentido, parece que sea más verdadero. Lo cual parece una tontería, pero es lo que dice la ciencia. Bueno, no me enrollo, la expresión es ser más feliz que una perdiz. ¡Míralo! ¡Míralo qué contento está! Le han dado un trabajo nuevo y está más feliz que una perdiz. ¿Sabéis lo que es una perdiz? ¿No? Pues buscarlo en el diccionario. Mucha alegría es la que sentimos cuando decimos que fue el mejor día de mi vida. A veces es una exageración. Los españoles tenemos tendencia a exagerar. Lo he dicho en más de una ocasión aquí en las lecciones de Spanish on Spain. Los españoles somos exagerados. Bueno, pero en algún momento, pues, podemos decir, o nos podéis oír o escuchar. Fue el mejor día de mi vida. El día que nacieron mis hijos fue el mejor día de mi vida. Probablemente, en este caso, sea verdad, fue uno de los días más felices de mi vida. Es una experiencia inenarrable, no se puede decir con palabras. Fue el mejor día de mi vida. O los mejores días, porque tengo dos. Hay un acto, un acto humano, un acto humano que denota, que indica, sin lugar a dudas, que lo pasamos bien. ¿Sabéis cuál es? Es la risa. La risa. Cuando nos reímos, es porque lo estamos pasando bien. Así que os voy a enseñar ahora unas expresiones, unas frases, que vosotros podéis decir cuando os reís. Que no es reírse, ¿vale? Y es, una es, partirse de risa. Me partí de risa, me partí de risa con el Paquiu el otro día, es un tío divertidísimo, estaba exultante, me partí de risa con él. También podemos decir que me partí el culo. Partirse el culo, aunque, no sé, nos pueda, pueda venir a nuestra mente, pues, distintas hechos que pueden propiciar que el culo se parta. En español, cuando nos partimos el culo, no hay otra opción posible que nos reímos muchísimo. Partirse el culo, partirse de risa, o partirse la caja. Me partí la caja, partir la caja, la caja toráfica, nos referimos en este caso, porque cuando reímos resuena, ¿vale?, y la caja, y a veces incluso produce hasta dolor, ¿verdad?, cuando reímos mucho y no podemos parar, casi tenemos agujetas en el estómago, pues nos decimos partirnos la caja. Pues eso, que el otro día, con mi prima Mari Loli, me partí el culo, me partí la caja, me partí de risa. Lo bueno que tiene esta lección es que aprendemos frases que podemos utilizar en diferentes contextos para decir lo mismo. Además, vemos tiempos verbales, vemos adverbios, vemos expresiones, vemos verbos, como la frase que os quiero enseñar hoy, ¿vale? Tenemos un verbo que es sinónimo de divertirse, y es gozar, gozar. Y tenemos, o los nativos usamos una expresión que inequívocamente quiere decir que lo pasamos teta en grande bomba. Es que gozamos como nunca, gocé como nunca. Me fui el fin de semana pasado a un spa, macho, gocé como nunca, gocé como nunca, como un poseso. Qué sensaciones, qué bienestar, qué tranquilidad, qué paz, gocé como nunca. Ocurre que a veces suceden hechos, ¿vale?, se concatenan situaciones una detrás de la otra, y todas van bien. Tenemos que hacer, por ejemplo, un examen. Leo la primera pregunta, me la sé, esta me la sé, muy fácil. La 2, esta, si lo estuve mirando ayer, ayer mismo, me la sé, me la sé también. Y así sucede con la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, todas las preguntas del examen, no. Entonces, los españoles decimos que todo salió a pedir de boca, todo salió a pedir de boca. Cuando una situación tras otra es, bueno, la, nos viene bien, ¿vale?, una situación tras otra no nos supone ningún problema, ni ningún agravio, no, no, al contrario, o sea, es que no se puede, no puede salir mejor nada, ¿no?, entonces usamos esta expresión. Todo salió a pedir de boca, como si pidiendo nosotros, con nuestra boca, pidiéramos siempre lo mejor, ¿vale?, que es lo que hacemos, o lo que haríamos si pudiéramos elegir cómo son siempre las cosas. Si todo sale a pedir de boca, o también puedo decirle a alguien, no te preocupes, todo saldrá a pedir de boca en el futuro, es que intuyo que todo va a salir bien, que no vamos a tener ni un problema. Exactamente lo mismo expreso con salir rodado algo. Si algo sale rodado, es que sale a pedir de boca, es que sale bien, eso es salir rodado. Pensad, imaginad, visualizar algo que rueda. La rueda fluye, ¿no?, lo que rueda, lo que va rodando, fluye, no se detiene, es constante, no hay ninguna parada, no hay ningún imprevisto que haga que eso deje de rodar. Vale, lo digo para que recordéis mejor esta expresión, si algo sale rodado, es que sale muy bien, es que sale a pedir de boca, es que ha ido muy bien, es que no nos ha supuesto ningún contratiempo, sale rodado. Lo pasamos tan bien que perdimos la noción del tiempo. Pasarlo tan bien, otra vez lo decimos, pero esta frase enfatiza y de algún modo justifica o dice por qué lo pasamos bien. Es sabido por todos y por todas que cuando lo pasamos muy bien, el tiempo vuela. En español decimos, utilizamos esta expresión, el tiempo vuela. Ocurre, opuestamente, que cuando lo pasamos muy mal, el tiempo parece que está detenido y que no avanza, está quieto en la mayor y más inmensa de las quietudes. No se mueve, no se mueve. Entonces, nosotros decimos que lo pasamos tan bien, tan bien, que perdimos la noción del tiempo. Nos teníamos que ir a una hora determinada, pero como lo estábamos pasando tan bien, no nos dimos cuenta, y llegó esa hora. Fijaos, fijaos en mi sonrisa. La sonrisa es algo que denota que lo pasamos muy bien, que estamos muy contentos, que estamos alegres, que nos han pasado cosas buenas. La sonrisa, la sonrisa, cuanto más amplia es, porque estamos más contentos, presumiblemente, ¿vale? No siempre es así. Pero, pero, decimos en español que alguien tiene una sonrisa de oreja a oreja, es decir, que la sonrisa es tan amplia que le ocupa toda la cara, que es todo lo que podemos ver de esa persona, porque está radiante, porque es feliz, porque está alegre, tiene una sonrisa de oreja a oreja. La sonrisa de oreja a oreja, nos reímos, que veíamos, nos reímos. Bueno, pues también con reír tenemos una expresión, con reír y los huesos. Los huesos del cuerpo humano. A alguien se le ríen los huesos cuando le recorre una emoción, porque va a ocurrir algo muy bueno, porque ha visto a alguien que tiene por el que siente un especial cariño, amor, y entonces se le ríen los huesos. Se le ríen los huesos. El otro día, por ejemplo, fui, mi hijo daba un concierto porque está tocando la guitarra, y bueno, pues está empezando, toca sus primeras notas, pero yo cuando lo veía, tocar la guitarra, el solo en el escenario, ¿vale?, canciones muy cortitas, pero a mí se me reían los huesos, porque me encontraba muy a gusto, porque estaba muy feliz, porque estaba contento de ver a mi hijo como daba su pequeño concierto, ¿no? Bueno, pues reírse se me ríen los huesos, se le ríen los huesos a alguien cuando está muy emocionado en un sentido muy positivo. Como también estaremos muy, muy a gusto, y muy, muy bien, y alegres si estamos en la gloria. Estar en la gloria, 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 aleluya. La gloria es un lugar relacionado con la religión, ¿no?, la gloria, ¿no?, se canta la canción gloria, gloria, aleluya, pues estar en la gloria, ¿vale?, sin tener ninguna connotación religiosa, no tenemos por qué ser ni católicos, ni cristianos, ni de ninguna religión en particular, para decir que estamos en la gloria cuando estamos muy bien, cuando estamos muy a gusto, cuando nos estamos divirtiendo, por ejemplo, estamos en la gloria. Y dicho lo dicho, amigos, amigas de Spanish from Spain, yo hoy he estado en la gloria, aquí con vosotros, explicándoos esta lección, donde tenéis frases para demostrar vuestra alegría de muchas maneras, formas, habéis visto tiempos verbales, verbos, expresiones, adjetivos, adverbios, de todo, un poquito, para que vuestro español no sea aburrido, sino que sea divertido. Si os ha gustado la clase, le das al like, compartís, y os suscribís. La vida puede ser maravillosa, espero que tengáis una semana estupenda. Nos vemos pronto, hasta entonces, cuidaos mucho, chao.